Noticia exclusiva del Pentágono, mucha atención, misiles de largo alcance, se sabe que permiten a Kif atacar objetivos rusos, pero algo está sucediendo, el Pentágono quiere enviarlos, pero todavía hay personas de Estados Unidos que no quieren enviar estos misiles de largo alcance a Ucrania, no es miedo a la escalada, sino que creen que sería demasiado tarde para poder enviar algunos de estos misiles. Entonces, Estados Unidos ha tenido muchísimo cuidado de todas formas en que las plataformas de los misiles IMARS no permitan utilizarlos para lanzar misiles ATACAMS, los ATACMS, eso por supuesto es que han estado haciendo muchas modificaciones, modifican también algunos misiles de largo alcance para que no puedan obtener su alcance real, pero a pesar de que Ucrania ha prometido solamente utilizarlo en, por supuesto que las áreas que se están peleando en este momento, por ejemplo las áreas que ha querido anexar Rusia y también utilizarlos en Crimea, con eso podrían ganar la guerra. Pero ¿qué ha hecho entonces? Se han dado cuenta que requieren un cambio en el juego y los funcionarios del Departamento de Defensa tenían preocupación para enviar a Ucrania unas pequeñas misiles guiados de precisión que va a permitir a Kif atacar objetivos rusos a más de 100 millas de distancia. Estamos hablando de casi 200 kilómetros, muchos tenían un poco de miedo con esto porque este tipo de armamentos que iban a enviar también podían llevar mucho tiempo y demasiado largo para poderlos habilitar. O sea, algunos con tantas modificaciones que quieren hacer los Estados Unidos con este armamento, para que no haya una escalada, podrían incluso demorar hasta fin de este año. Era un plan propuesto por el fabricante de armas estadounidenses Boeing, pero ahora parece que van a enviar, Estados Unidos va a mandar a Ucrania la llamada bomba de pequeño diámetro lanzada desde tierra que se llama el GLSDB. Esto le daría a Ucrania armas con el doble de alcance que las municiones de precisión que Estados Unidos ya ha suministrado para las baterías HIMARS. O sea, serían mucho más que los HIMARS. Los HIMARS dieron un giro a esta guerra, pero se requiere ahora que Ucrania alcance objetivos que han estado fuera de su alcance durante la guerra. Y Ucrania se ha comprometido repetidamente a no disparar armas proporcionadas por Estados Unidos y la OTAN a suelo ruso, algo que los estadounidenses están muy preocupados porque podrían hacer una escalada. Pero al final ellos también lo hacen de los dientes para afuera. Ellos modifican todo lo que quieran y después le dicen a Ucrania cómo se puede modificar para que puedan lograr alcances alternos de los que tienen. Ya hemos visto la creatividad ucraniana con los misiles TU-141, que en realidad son unos drones convertidos en misiles de crucero que pueden llegar hasta mil kilómetros. Ahora la administración de Joe Biden se había negado en enviar los ATAKAMS. No sabemos si están o no, pero es lo que en diplomacia se hace. Al final tendrían que ver si se los da Polonia, se los da otro país, pero por ahora Estados Unidos no quiere formar parte de eso, pero lo está haciendo igual. Igual ya Vladimir Putin le ha declarado básicamente la guerra tanto a Inglaterra como a los Estados Unidos. Pero hay muchos aliados de la OTAN que están realizando un cabildeo para que puedan darle estos ATAKAMS a Ucrania. Requieren la capacidad de alcanzar objetivos rusos y un cambio en el juego. Esta bomba de pequeño diámetro conocida como SDB, según el Pentágono, no ha sido objeto de debate en Estados Unidos. Así que esto, a pesar de que podría provocar una escalada a Rusia, ha sido aprobado y ha podido, por supuesto, realizarse una transferencia a Ucrania. Ya antes el mismo miedo se había tenido con las baterías I-Mars, pero se sabe que Estados Unidos había modificado estas baterías para evitar que Ucrania disparara los misiles ATAKAMS de largo alcance. Pero todo esto al final es una especie de hipocresía y también una especie de estrategia, porque Estados Unidos lo hace para supuestamente no pelearse contra Rusia, pero ya Rusia sabe perfectamente bien cómo van las cosas. Esto es algo de diplomacia y es algo, por supuesto, que se dice de manera expuesta a todo el mundo, pero de manera secreta se sabe cómo funcionan estas cosas. De hecho, se habla y por eso que Rusia lo dice, que ya hay funcionarios estadounidenses y de la OTAN en territorio ucraniano. De hecho, Putin dice cuando va a vencer Ucrania, dice que en realidad va a vencer a la OTAN. Los funcionarios de la Oficina del Secretario de Defensa y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos están muy apresurados para desplegar estos SDV, porque el rápido ritmo de los combates en Ucrania se requieren a una velocidad para que lleguen. No se puede estar enviando algún tipo de armamento que requiera mucha, puede ser para largo plazo, pero mucho entrenamiento. Los patrios, por ejemplo, ya se saben que están en Ucrania instalándose. En Polonia estuvieron entrenando a los ucranianos y en territorio de los Estados Unidos. Pero la variante lanzada desde tierra, desde este nuevo misil SDV y también es producido por un fabricante sueco, utiliza un motor de cohete que ayuda a lanzarlo a una altura antes de planear cuál será su objetivo. Lo que le da primero capacidad de volar alrededor del terreno, dar vueltas alrededor de un objetivo antes de dar impacto. Esto le daría, por supuesto, uno de los giros más grandes a esta guerra de Rusia con Ucrania. Estamos hablando de motores que pueden combinarse con cohetes M26 y los componentes principales del GLS-DB. Pero ese proceso llevaría meses, así que por ahora lo que están buscando es no ralentizar más este proceso, sino poder entregar a tiempo este tipo de misil a tal como lo tienen el GLS-DB. Así que la burocracia juega una mala pasada, pero ahora mismo están en una dinámica política que permite sobre este tipo de misiles que pueden ser de largo alcance que permitirían a KIF atacar objetivos rusos. Y KIF podrá ganar la guerra este año, según han dicho todos los analistas, con este tipo de misiles de largo alcance occidentales. Así que se sabe que Polonia y Lituania están ahora mismo dando vehículos militares a Rusia, a Ucrania. Y Rusia está bastante, bastante nervioso con eso. El grupo de fuerza y medio de defensa de KIF ya realizaron ejercicios en la frontera con Bielorrusia en una situación lo más cercana posible a las operaciones de combate. Pero solo los misiles de un alcance de mayor de 100 kilómetros va a permitir acelerar de forma significativa la desocupación rusa de estos territorios. Para lo que se espera ahora en Soledad y Bakhmut, se espera que puedan llegar rápidamente estos misiles y también algunos tanques de infantería que le darían un revés, ¿verdad? Les daría un giro de 180 grados a lo que está haciendo Ucrania con Rusia, que si bien se ha dicho que lo están haciendo bien, es una de las batallas más sangrietas que se está dando en este momento y de la más importancia que le tiene Vladimir Putin. Tanto que se está llevando a los soldados que tenía entrenando en Bielorrusia, que eran para usarlos para otra cosa, ahora los van a traer. Y eso es lo que parece que Dmitry Peskov ha querido decir cuando dijo que lo mejor está por llegar. También Putin se juega su peor derrota con este movimiento de tropas. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.